¡Ey! 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 Porque ya te amo y te lo digo con certeza Pero mira lo que me interesa Es que esta vez no te vayas a desaparecer Otra vez mujer, porque así no puedes ver Quiero estar contigo hasta el amanecer Date cuenta que el amor es todo lo que cuenta a ti Que el amor que tu me da es todo para mi Que no existe otra cosa que me haga sentir así Muy bien, que me haga sentir feliz Y no me digas que eso es todo lo que hay Y no me digas que eso es todo lo que hay Y no me digas que eso es todo lo que tu me puedes dar Y no me digas que eso es todo lo que hay Y no me digas que eso es todo lo que tu me puedes dar ¡Suscríbete al canal!